¡Suscríbete! 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 Yo vivo, yo vivo, todo en el mundo Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Satanás está bajo mis pies Bajo mis pies, Jesús y lo que hizo conmigo Bajo mis pies, Jesús y lo que hizo conmigo Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies Bajo mis pies, bajo mis pies, bajo mis pies ¡Bien! 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 ¡Bien!